La Asociación de Empresarios de Latina y Carabanche, la SELAC, y la empresa Espacio Cero Servicios de Mediación han firmado un acuerdo de colaboración cuyos objetivos dar facilidades a los asociados. Hemos hecho otro acuerdo, en este caso con Espacio Cero Mediación, para efectivamente llegar a nuestros asociados en un acuerdo de mediación que es poco conocido entre las pymes. Creemos que es un servicio muy interesante que debemos de ver y de explotar y que evitará problemas mayores. Espacio Cero es una empresa especializada en proporcionar servicios de mediación a las partes discordantes sin la necesidad de solicitar la atención de un letrado. Es un proceso legal mucho más rápido y económico, destacando que la sesión informativa es gratuita. Espero tener la oportunidad de prestar el mejor de los servicios a todos vuestros asociados. Sobre todo el dar a conocer lo que es la mediación, que es la gran desconocida, es una vía de resolución extrajudicial de conflictos. Nosotros vivimos siempre conflictos en nuestras relaciones sociales, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. En la firma del convenio estuvieron presentes el presidente de ASELAC, Óscar Méndez, y Asunción Calvo, representante de Espacio Cero Servicios de Mediación. El acto tuvo lugar en la sede de ASELAC, en la calle General Romero Basar. SONción Calvo. SONStrategias. SONCAR. 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 SONCAR.